Este mensaje va a los quintos de mi pueblo A ver si hago algo simpático, gracioso Que lo entiendan Porque el otro día estuve hablando con un vecino Que no sé, yo hablaba amablemente con él Y él entendí que me iba a dar dos hostias Porque creo que no me entendió del todo De la conversación de lo que le estaba diciendo Así que me enfrento a A que como hablo diferente Pues la gente no me entiende Yo he sido quinto Quinto del 92 El padre vuestro, de muchos quintos Es quinto mío Hemos celebrado la fiesta los quintos juntos Pero se podía haber celebrado en la casa de los cazadores Ah, vale, me dijeron que estaban en obras Bueno, pero había más lugares A ver, que a mí no me molesta que se hagan fiestas Me molesta que me Hagáis ruido a ciertas horas delante de mi casa Que por cierto me enteré Hablando con este señor Que me querían poner la discoteca móvil delante de mi casa Dije, manda cojones Que luego me parece muy bien Seguro que todos veis en televisión A ese atleta Que le falta un brazo Una pierna Que hace una hazaña en silla de ruedas Y decís Bravo, bravo Somos solidarios con él Le apreciamos Le apoyamos Y luego tenéis Claro, porque está lejos, ¿no? Pero luego tenéis a una persona diferente en el pueblo Y le ha... Y vais contra él Oye, que yo no he hecho nada A ver, que yo si Yo si fuera un hijo puta Una mala persona Hubiese pegado a alguien Hubiese violado a alguien Robase Cometiese cualquier delito O sea, vería normal que el pueblo me atacase Pero yo soy una persona que Llevo 15 años Yendo solo por los caminos Con mi perro Hasta que se me murió Un perro de más de 15 años Y No molesto a nadie No critico a nadie No hablo mal de nadie No hago mal a nadie Ay, que te relacionas poco Digo, ya, soy autista Asperger No me gusta Gusto mucho la gente Y me agobio Para relacionarme A ver, os explico lo que pasó el otro día Por si alguien no lo entiende Yo estaba tranquilamente en mi cama durmiendo Yo creo que no hacía mal a nadie Y de repente A las 5 y media de la mañana Cerca de las 6 de la mañana Oigo Bum, 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 bum Y digo Hostia, ¿qué pasa aquí? La guerra de Ucrania Me están bombardeando los rusos Y claro, tenía dos opciones Salir a gritar A la ventana Para hacer esa música Y esto ya lo hice una vez Con la del chiringuito Que se ha enfado conmigo Y dejó de ser amiga Y era muy amiga Pero ya Lo mandé para WhatsApp No salí que hay calzoncillo O sea O decir a alguien Oye Diles que baje el volumen Que hay un autista Que quiere dormir A ver Que sea autista Significa que Tú no Oyes tanto como yo Ni te molesta tanto como a mí El ruido Coño Si te cae bien este Deportista Porque es down O el otro que corre en silla de ruedas Y eres tan solidario Tanto te cuesta serlo conmigo Y a partir de las 4 de la madrugada Bajar un poco el volumen de la fiesta Para que no la oiga yo Que yo no te pido nada O sea Tú haces la fiesta Pero a mí déjame dormir A ver Yo oigo Y sabéis dónde vivo El Pip 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 De las Carretillas elevadoras O toros De estos Que mueven pales Que están donde Gaby ¿Sabéis dónde está Gaby? Allí A las piscinas Al otro lado Pues ayer A las 9 de la mañana Pip 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 Pip. Cuatro, cinco, cinco y media creo que llamé yo a la Guardia Civil. Que por cierto, cuando llamé yo, la chica de la operadora me dijo que ya había llamado alguien antes que yo y que habían mandado unos agentes para que bajase el volumen. Dije, ah, pues sí, igual lo han vuelto a subir. ¿Por qué? ¡Bum, bum, bum, bum! Ya no era el bum, 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 de la discoteca. ¡Bum, bum, bum! Eh... Y además gritaba alguien, ah, yo no sé si ya efectos de alguna cerveza de más. ¡Ah, bravo! En los sitios, pabellones, con una acústica única, se oye todo. Y eso tiene unas chapas de plástico malas arriba tipo ventanas que se traspasa todo el ruido y yo tengo ahí una ventana. A ver, si me decís, mira, toma, vete a un hotel que vamos a hacer una fiesta o tengo mi casa, una habitación, una cama libre de invitados y vete para allá que no te molestamos. ¡Y ya está! Se ha solucionado la cosa. A ver, tú haces incluso el ruido que quieras, como si se cae la espada desde el frontman y a mí me da igual. Pero bueno, pensad que no todas las personas oímos igual y que... Si a mí más o menos está el pip, 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 de las luces de marcha atrás, de las máquinas... ¿Sabéis que los camiones y las máquinas retroexcavadoras y los... Tienen la luz de marcha atrás, he metido un pip, 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 pip? Pues yo toda la mañana, y está a 300 metros de mi casa, yo con las ventanas cerradas aquí en la habitación grabando, pip, 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 en un escándalo. O sea que imaginaos el bum, 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 chumba, 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 y a las 5 de la mañana dije, se me cae la casa, se me cae la casa. A ver, que si yo os veo por ahí os invito a unas cosas. Que sois jóvenes, muy majos, yo también fui quinto y lo pasé bien. Y comprendo que este año justamente, casualidad, que esté en obras y o casualidad, que hayan trasladado la fiesta, desde que saben que soy autista, a la puerta de mi casa, ¿no? Yo no sé si es para joder, espero que no. Pero joder, a ver, que yo no me meto con nadie, que luego encima todavía, como dije algo y me quejé, ayer me tocaba el timbre a la una de la madrugada, y digo, coño, que yo no molesto a nadie, que yo no pido nada. Es que dices, vale, yo soy un hijo puta, pero lo único que pido es que me dejéis dormir en paz. Igual que os cae bien, yo que ese deportista que subió el Everest sin piernas o con tal, pues cuando tenéis alguien en el pueblo, no hace falta que me habléis, si es que yo no hablo con nadie, me cuesta hablar, me cuesta que me aborde, me cuesta socializar, pero pues respetarme, dormir en silencio, en tranquilidad, a las cinco y media de la mañana, ¿eh? No pido más. Muy buenos días. ¡Gracias! Gracias por ver el video